¡Canta, gato, canta! No, 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 no puedo decir. ¿Quién es tu héroe favorito? ¿Quién es tu héroe favorito? ¿Quién es valiente y dispuesto? ¿Quién es también un tipo a mojo de esto? ¿Quién es tu héroe favorito? ¿Quién es tu héroe favorito? ¿Y qué gato él as tendrá? ¿Quién su vida apostará? ¿A que la espada no toque jamás? ¡Un pelín o piero y ahora! ¿Quién es tu héroe favorito? ¿Quién es tu héroe favorito? ¡Mi ropa! ¡Mi peluca! ¡Mi retrato! ¡Hola, gobernador! ¡Un segundito! ¡El bandolero gato con botas! ¡Se busca vivo o muerto! ¡Bienvenido! ¡Mi casa es su casa! ¡No! ¡Su casa es mi casa! ¡Arrestad a esos sucios campesinos! ¡Y traedme la cabeza del gato con botas! ¡Escucha! ¡Que siga la fiesta! ¡Múntica! ¡Es justiciero! ¡A los malos vencen! ¡No luchan por su gente! ¡En su gananazo! ¡Tienes tu héroe favorito! ¡Tienes tu héroe favorito! ¡Es el gato! ¡Jamás una espada ha tocado al gato con botas! ¡El basado das! ¡Pero a usted! ¡Desallan al gato! ¡Gobernador, alegría! ¡Guardia ingenuo! ¡Nunca subestimen la astucia de un gato! ¡No! ¡Ole frijoles! ¡Despertaste al gigante adormisor en el mar! ¡Ah! 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 ¡Arden! ¡Ah! 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 Oye, ¿quieres ver algo grandioso? ¡Ah! ¡No! ¡Gracias, del mar! ¡Soy los mejores! ¡Volved tranquilos a casa! ¡Adiós! ¡Seguís aquí, eh! ¡Muy bien, muy bien! ¡Sólo una canción más! Esta se titula ¡La leyenda jamás morirá!